hola hola mis championes como están que gusto saludarlos deseándoles lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un espectacular viernes lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida donde andas mi champion en donde andas estamos aquí en la cancha se llama el futbolito el futbolito la señora encargada de esta maravillosa cancha que es 7 por 7 aquí por la manfield a dos que serán dos minutos de la cancha de los animales que bárbaro ahorita seguimos listo la señora noemí noemí mis championes y ahorita estamos transmitiendo el partido de los babies los campeoncitos el equipo de los rayos rayos que anteriormente era alacranes alacranes hoy ya son rayos rayos que traen la playera en color rojo contra el equipo de contra el equipo de escorpión así que vamos a transmitirles mis championes este partido hermoso a mí me encanta transmitir este tipo de partidos que es de los babies de los babies categoría 2014 era lo más que el que barro segurito el juega bien y ese güerito juega muy pero muy bien muy bien el seguro de escorpión el chapito ya ya se ya tiene nuevo lugar chapito ya se cortó la greña el chapito saque de esquina saque de esquina el chapito con el número 9 en los dorsales saque de esquina vamos a transmitir este partido y otro nada más unos 10 15 minutos y nos vamos a ir al parque de gateway mis championes al parque de gateway vamos a transmitirles allá en el equipo de club amigos el equipo de club amigos contra san juan así que estamos aquí permitiéndoles mis championes totalmente en vivo en vivo desde la cancha se llama futbolito futbolito muchísimas gracias a toda mi gente hermosa que está conectada arturo justo que donde es donde anda champion que no lo veo por 20 broder aquí estoy mi chan acá estoy bien en la cancha del futbolito aquí estoy transmitiéndoles a los babies así que 20 mi champions 20 aquí estoy totalmente en vivo saque de esquina a favor del equipo de escorpión y quien busca en el guarito toma la papa que golazo que golazo del número 20 que golazo del número 20 la puso en el puro ángulo la en el puro ángulo y el keeper va a ser el saque inicial y tómala bien el portero que sabroso le pega el tipo de que este es portero que sabroso le pega y que sabroso le pega bueno a todos los padres de familia muchísimas gracias por seguir la transmisión totalmente en vivo desde el campo de el futbolito y otra le voy a mandar saludos a mi gente hermosa que ya está conectada unos saludos a gilberto smlm tal saludos mi gilberto francisco rivas un abrazo mi champion paola zamora saludos championa gracias a todos por sus like por compartir y por comentar muchísimas gracias la verdad muy muy agradecido con todos ustedes saben que se les estima se les quiere y estamos aquí echándole la buena vibra de todo corazón mis championes de todo corazón aquí en el campito de el futbolito por la manción a dos minutos de los animales a dos minutos saque de banda a favor del equipo a favor del equipo de los rayos los rayos los rayados estos son los rayados de irving así exactamente los rayados de irving los rayados de irving y el árbitro donde anda pues aquí está el árbitro pero no trae su uniforme mi cham no lo trae el uniforme la verdad que no sé si sea el árbitro oficial o o es un padre de familia honestamente no sé pero yo sólo sé que si es buen árbitro no es porque si señala bien si señala bien yo me imagino que si ha de ser árbitro si ha de ser árbitro pero le hace falta pues el uniforme o a lo mejor es un padre de familia ir al niño pero que lo enseña hace falta que los enseñen a los niños fíjense que yo he visto eso de los árbitros en vez de marcarle que hizo mal el saque de banda deberían de enseñarlos a sacar como el árbitro sabe el árbitro sabe entonces el árbitro bueno así lo hago yo no importa la categoría de los niños porque muchos me pueden decir como padres de familia no pues es que mira mira ahí va otra vez lo hizo mal pero siempre y cuando no le diga pues lo van a seguir siendo mal el saque de banda tiene que decirle para que se vaya enseñando el niño yo entiendo mira este a ver que marcó nunca entró nunca entró nunca entró y ya se comió como tres metros ahí viene otra vez y vámonos entonces les comento que eso deben de por eso se llama forma esta es una categoría de formación no ganas nada con señalarle un saque de banda mal a un niño no no ganas nada no ganas nada lo único que ocasiona es que el niño que bárbaro otro gol que bárbaro keeper el keeper se aventó antes de él le botó la pelota y tómala y allá está el coach el coach lógica le dice y vámonos otra vez otra vez venga es un formación de los babies es formación le va a pegar el keeper y le pega sabroso le pega sabroso el portero el portero va a haber cambio del equipo de los rayados 2 a 0 va perdiendo contra escorpios mira que sabroso le pegó que bárbaro y que golazo que golazo que golazo que golazo les comentaba yo les comentaba que le pega sabroso miren donde le pegó y tómala en el puro travesaño y pegó adentro la pelota pepe moreno donde te metes baquetón vente arbitrarle aquí mejor al pollo aquí te voy a contratar con el pollo mira el pollo tiene 4 partiditos papá a 30 le paga al árbitro 25 por 25 por favor así que mi pepe moreno apúntese aquí mi brother apúntese aquí para que le vaya de maravilla aquí con en la cancha del futbolito Miguel Ángel Torillo donde anda mi champion aquí en la cancha del futbolito Iván Cobel un abrazo Jacob pues queda un abrazo mi Jacob este equipo antes se llamaba lacranes ahora se llama rayados los de rojo y los trae mi brother aquel y miren ya lo ubicaron él los trae es que aquí en fútbol todos nos conocemos todos nos conocemos así que gracias a todos por su like oigan pues ahí échale una una palomita no ahí un una manita un corazoncito va que va mis championes este también es un buen buen jugador el número 11 este es un crack y el 20 no se diga el Cris Cris es el número 11 chaparrito habilidoso ya él va a salir el cuate ya él también flaco espiragán un fuerte ya él ya sacaron al guarito guarito como me gustaba como jugaba el guarito bueno Daniel Díaz donde te metes mi champion acá estamos en la cancha del futbolito con los niños champion con los babies toma la papá que bárbaro keeper que portero que portero saque de esquina que portero buen 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 portero en el gol no pudo hacer nada no pudo hacer nada en el gol pero pero sabroso le pegó sabroso Daniel Díaz donde juega el Cocolizo champion el Cocolizo creo que juega en el América pero no sé si vayan a jugar ahora honestamente yo voy a transmitir club amigos contra San Juan a las ocho y media en los sintéticos y el árbitro donde anda no lo veo aquí está el árbitro ahí está el árbitro ahí está el árbitro y allá va ese también ese es un crack toma la papá bien portero bien porterazo saludos a toda la raza que se acaba de conectar como va Michan dos por uno ganando el equipo de Scorpions dos por una dos por uno y allá va el habilidoso que bárbaro bien portero Aarón Aarón que bárbaro para jugar Aarón que bárbaro yo imagino que ha de ser hermano de este del número 20 Aarón me imagino que sí que bárbaro chapo le deja que bárbaro que bárbaro y nomás que bonito juega este número 20 ya metió un golazo ya metió un golazo Cris 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 la zurdita del Cris la zurdita del Cris tómala vámonos no sale no sale no sale otra vámonos saque de banda a favor del equipo de Scorpions Jesús Armendariz un abrazo Michan otro gol que hubo 3-1 no se pusieron de acuerdo y allá le está diciendo el coach le está diciendo al portero es tuya y va a tirar otra vez el portero 3x1 3x1 lo va a tirar nuevamente tómala ahora si le pusieron 3 a la barrera allá está el chapito y allá va el quien les digo el número 2 este que crack este wow y yo creo que ese es el hermano del 20 también es un crack yo creo lo voy a investigar falta la mano no dice el entrenador ustedes lo están viendo en pantalla se apasionan los entrenadores si les digo una cosa les digo campeones este es amistoso y se apasionan y a veces yo no los entiendo la neta o sea lo que yo no quiero es que un día se me vaya a caer uno de los entrenadores que bárbaro que golazo sabes que fue fuera de lugar pero el árbitro dijo nada va a ser gol le digo porque fuera de lugar porque intervino el Chris el Chris estaba ah pero no hay fuera de lugar aquí no 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 perdón 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 fue un golazo perdón 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 ya estoy con la cancha grande de que hay fuera de lugar no aquí no hay fuera de lugar mil perdones que golazo del 20 ya lleva 3 ya lleva 3 ya lleva 3 Jesús Armendariz que cuentas hermano del alma el hermano está castigado en la liga de Tanis Pepe Moreno no fuiste tú el que lo castigaste al hermano por peleonero Juan Luis un abrazo Juanito Paola Zamora tú fuiste Pepe Moreno el que lo castigó el que lo expulsaste tómale el keeper que sabroso le pega que bárbaro buen portero le pega sabroso nos vemos al rato en Sintético si yo voy a estar a las 8 y media en el campo 3 campo 3 amigo San Juan va a ser un buen partido un partido tranquilo dos equipos que se dedican a jugar me gusta me gusta no confundas mi champion ya levántenme el castigo por favor a ver Pepe Moreno ya levantan el castigo a mi brother el hermano eh que bárbaro chao saque de banda a favor del equipo de Scorpio bien el pollito y ahí está el chaparrito va a ser saque de esquina saque de esquina ya 4 meses mi champion como Pepe Moreno ya levantan el castigo al hermano que su su falta fue muy grave Pepe Moreno sabe la situación como está hermano algo hiciste ese hermano eh también no eres un ángel eh algo hiciste que estás castigado ahí con Tannis dice pero de los errores vamos a aprender mi champion que bárbaro exactamente totalmente de acuerdo es más manda un corazón con tu comentario venga un corazoncito eh va ganando el equipo de Scorpios 3x1 a rayados es un partido amistoso un partido de formación bonito con un clima espectacular aquí en el fósforo techa si allá va Chris ese Chris es un crack ajá y ahí está la zurdita tómala para los otros golas que bárbaro estos están este el flaco y el 20 ya Kael Kael el número 5 y el guarito ese guarito me gusta como juega tómala aquí pero hoy si ya no ya no saque de meta cambio estamos aquí en vivo en la cancha de el futbolito el futbolito Chris saque de banda con la mano bien champion que bonito sacó sacale bien porque el árbitro anda bien quesquilloso saque de banda a favor del equipo de los rayados sacale bien como ves Pepe Moreno patiarias saludos championa un abrazote seas tremendamente bendecida una fans patiarias oiga pues aunque sea den un like aquí buscan soncitos porque si les digo que avinten estrellas pues como que no era no me gusta que avinten estrellas la verdad les soy honesto no me gusta no me gusta no me gusta me gusta que le den like o que compartan o que comenten pero estrellas no no manden estrellas nunca manden estrellas les digo la neta no manden jamás porque miren porque no me gusta que manden estrellas porque el facebook se queda con el con el 90% 90% pues ni que que tampoco ustedes van a pagar un ejemplo eh 10 dólares y nomás me van a dar uno no no mejor no 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 manden estrellas nunca de los nunca a ninguno a nadie que cuando le pidan estrellas a nadie y mándenle porque el facebook se queda con el 90% 90% un abrazo para José Moreno donde te metes José Pérez un abrazo José Pérez saludos mi champion seas tremendamente bendecido oye tengo muchos a José Pérez no será este el 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 americanista José Pérez ahorita me van a decir a esas si estrellas esas si pati esas si esas si esas si avienta esas si esas si esas estrellas si quiero esas estrellas si quiero claro que si claro que si claro que si esas estrellas claro que si quiero Le va a pegar sabroso el portero Sabroso le va a pegar Y el otro portero la soltó y gol Toma la papa Cuatro por dos La soltó el portero Y le está diciendo el pollo El pollo le dice que la agarre bien La soltó Le pegó en el poste Y contrarremate y gol Cuatro por dos ganando el equipo de Scorpio Que bonito le pegó el güero Que sabroso Le digo que este es un crack Este güerito es un crack El jugador del equipo De Escorpión Y aparte que le pega sabroso Sabroso Para mí este Este si es árbitro Si es árbitro Porque si árbitra bien Nomás que no trajo su uniforme Pero si árbitra bien Vámonos Cris Cris Nadie Nadie Gael Fuera Saludos A mi brother J. Alberto Martínez Álvarez Saludos mi champion Pepe Pérez Pati Arias Pepe Moreno Un abrazo mi bro Dice que no lo castigó No lo castigaste Salve hermano brother No fuiste tú acaso Mayra Alejandra Saludos Mayra Va ganando el equipo de Scorpions 4 por 2 Arrayados Arrayados Los de rojo Antes eran Alacranes Antes eran Los Alacranes Los Alacranes Eran Me Da gusto Que Se hayan ido A Arrayados Arrayados Pues ya es un club De la liga MX Y son de Irving De Irving Que quiere decir que Que quiere decir que El equipo de Arrayados Pues ya es un franquicia O sea Los Los van a Los forman pues Y de aquí los mandan Para Arrayados No sé La verdad Honestamente Si los apoyan No los apoyan No sé Allí no sé No sé Pero No sé cómo se manejan aquí Cómo se manejan aquí en Estados Unidos Sobre eso Sobre El nombre del equipo de Arrayados Si el Los padres pagan O el equipo de Arrayados Les facilita todo Que no creo Y menos Porque son de México Menos Lo bonito es que Que el equipo de Tanto Rescotios Como Arrayados Son La mayoría son mexicanos Y hondureños Y hondureños Yo imagino Salvadoreños Los babies 100% latinos El güerito Falta Falta del güero Falta del güero Y él sabe que lo cometió Él lo sabe Y ahí va Junior El portero Ahí va el portero Y es que el portero Le pega sabroso Les dije Saque de meta Saque de meta Le pega sabroso El porterito Sabroso El equipo de Arrayados Ya se están confiando Ya se va a acabar La primera parte Mira Como que No soy brujo Pero 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 le atiné Voy a ir Me voy a acercar Para que Vean a los pequeñines Ahora le voy a quitar el zoom Ahí está Sí Ahí están los babies Del equipo de los Rayados Ahí está Están los padres de familia Felices y contentos Y ya Y como ya hay bancas Pues ya vienen y se sientan aquí A gusto Chulada Chulada Y también allá está mi brother Quesadilla Pérez Ya empezaron las quesadillas Ya empezaron Las quesadillas Ya empezaron las quesadillas Qué chulada Que Que vengan los padres de familia Toda la familia A gusto Chulada Corriendo Corriendo el portero qué bonito es lo bonito David con el número 8 te va a pegar sabroso este número 2 y el número 20 son hermanos me imagino que han de ser generos o cuates pero que buenos son y allá va el 2 ahí está el chaparrito que les comentaba pero son habilidosos tómala 4 por 2 ganando el equipo de escorpios a rayados 4 por 2 ahí están los padres de familia contentos con sus pequeñines felices porque es bonito es bonito que estén observando a sus pequeñines a gusto que estén entretenidos y más lo que les gusta el fútbol está un clima chulada clima bonito hermoso espectacular con bientecito yo le voy a mandar un saludo a Juan Ignacio Barrenechea un abrazo mi brother Alberto Martínez como van cham saludos Pepe Pérez un abrazo mi Pepe Pérez un tipazo mi cham un tipazo ya me imagino quien es Pepe Pérez me imagino que es hermano de el pollo me imagino Pablo Ramírez que paso mi cham donde andas estoy acá en la cancha con la cancha de futbolito Pérez dice arriba el cruz azul mi cham que bárbaro José Pérez tú si sabes brother que bárbaro mejor equipo de la liga MX brother Carlos Ramírez del Puma un abrazo Ismael Monroy donde andas mi cham saludos mi brother y en la cancha de futbolito mi brother estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cancha de futbolito donde está esta cancha esta cancha está por la Manfuel o la Mainfuel por la Mainfuel a dos minutos del cambio de los animales por ahí o a un minuto a espaldas está está la Family Dollar así que no es difícil llegar aquí toma la papá saque de meta saque de meta Chris sale Chris el chaparrito ah no no salió cambió cambió este es un crack Kalef Kalef ¿cómo se llama él? Matthew Matthew eso es un jugadorazo Matthew es un jugadorazo Kalef 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 Es un crack este, un niño Neta, no es vacilada, es un crack Es un defensa central Que pocas veces he visto En su categoría Matthew Con todo Y los gemelos o los cuates Mira, allá va Matthew, Caleb salió Y entra Matthew, ahí va Ahí va Matthew Ahí va Con el pollito Los dos Mira nomás, que bonito jugar este muchacho Este niño, este baby Mira, saque de banda a favor del equipo De Scorpio Buen arbitraje, eh Chris, 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 gol de Chris Que bárbaro Chris Que bárbaro Chris Que bárbaro Chris Con esa zurda Que lo caracteriza Tómala papá Se está escuchando Un ruido muy fuerte El tren Se le pusieron cuatro Y gol, que bárbaro Cuatro Y tómala, ya lleva dos Ya lleva dos goles Ya lleva dos El portero Y de aquí De la media cancha De la media cancha Ya lleva dos También el güero le pega sabroso Bien 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 el árbitro Le dice ¿Dónde? Bien hecho Junior Tómala Para el güero Rápido la controla Y ahí viene ¿Quién cree en el cuate? El cuate Como es rapidísimo Ya está su carnalito Su hermano Mira nomás papá Mira nomás Mira nomás Y tómala Que bárbaro Les digo que es un crack estos Son unos crack estos niños Unos crack Ahí está el pollito El pollito Falta ¿Qué pasó? Dice que sí estoy bien Dice el güedito Dice lo levantaron Pero ahí dice Ahí yo estoy bien árbitro Y le pega sabroso Miren Mira papá Bien portero Cale Saludos para Fernando E Hilda Ortega Saludos Champion También para Juanito Un abrazo Pepe Pérez Un abrazo Micham Un abrazote Micham Seas tremendamente bendecido Cinco por tres Ganando el equipo de Scorpios Cinco por tres Y un abrazo Para toda mi gente hermosa Que está conectada ¿Dónde es? Aquí Por la Manfuel Menfuel A dos minutos De Tianguis De los animales Esta es una cancha Para niños Exclusivamente Que juegan Siete Contra siete Así que está Apta Para los babies Cualquier información Con la señora Noemí Voy a ponerles El teléfono En En la descripción De este partido Por si ustedes Quieren Que 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 quieren Rentarla O jugar un partidito Pues amistoso Aquí De niños No Por chulada Aquí está De lujo De lujo Miren Cuidado Bancas Hay Ahorita les voy a dar un paneo Les voy a dar un paneo Les voy a dar un paneo Miren Aquí hay una banca Ya vieron Allá está otra banca Allá está otra banca Y ahí están los árboles Bonitos Dale Una nomás Una nomás Sácale Sácale Ahorita 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 Pepe Pérez Saludos 5 por 3 Ganando el equipo Descompios Arrayados Saque de esquina Saque de esquina Y señalado Por el árbitro No Flaco Flaco Tú no lo marques Quien te marque Gael Y allá va ¿Quién? El flaco Habilidoso Bien portero Bien porterazo Y vámonos Sarón Salió Bien señalado Por el árbitro Buen árbitro Falta su uniforme De lujo No, pues buen árbitro Buen árbitro Y ahí está el güerito Toma la papá Por fuera Sabroso Le pega a este güero Sabroso Cambio árbitro Ahí está el coach Del equipo De los rayados Antes eran Alacranes Antes eran Alacranes Uf Cuidado Toma la papá Vámonos Otro gol Te digo que Estos cuates Gemelos No sé qué sean Si son cuates O gemelos Qué buenos son Qué buenos son Para jugar A ver Bien Bien Boteros Saque de banda a favor del equipo De los rayados Fernando, saludos Un abrazo Un abrazo, mi brother Cuidado Cuidado ¿Dónde andas, mi champion? Rayos Hernández, saludos, mi champion Estoy en la cancha Futbolito Aquí con los niños, con los babies 7 contra 7 7 contra 7 Aquí por la menfuel A dos minutos de los animales Aquí estamos totalmente en vivo, mi brother Totalmente en vivo Y ahí está el chaparrito Aarón Uf, el flaco Saque de esquina Saque de esquina Saludos Saludos Oscar Ayada Un abrazo, mi champion Saludos Gracias por sus like Gracias por sus like Un abrazote Saludos, mi champion Saludos, mi champion Esos delanteros de negro Sí que tienen futuro Si no se les lastima la rodilla como yo No, sí La neta que sí No, son rapidísimos Rapidísimos Son cuates, creo Creo que son cuates El 20 y el 2 Son cuates Falta Es que bonito le pegó Mira nomás Y es el 20 Este ya lleva 4 goles El baby este 4 goles el baby Este Este es un crack Este mero Chapito También no se queda abajo Chapito Gael Toma la papá Gael Flaco Fuerte Gael Va a ser saque de esquina No, saque de banda Va a ser Saque de banda Yo me voy a dar un saludo A Jesús Palomino No te metes Chuy No te metes Oscar Ayala Rayos Hernández Fernando Nacio Y Pepe Pérez No hay fuera de lugar Y se la dio a su hermano Y su hermano Así como venía Le pegó Así Sabroso Y ya están llegando Más padres de familia Más padres de familia Del equipo de Alacranes Que por cierto Va a tirar Yulio Que por cierto Ahorita El próximo partido Va a jugar Maya La jugadora La jugadora Que para mí Es la número uno En su categoría En femenil Mayita Ahorita va a jugar Después De este partido La voy a transmitir Unos 10-15 minutos A Mayita 10-15 minutos A Mayita Después De este partido Chapito Kaleb Y allá viene El cuate Y allá viene El cuate Y si Gael 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 Gol 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 Guau Que jugador Y Gael La Definió Chapo Sra Rápido 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 No Quédate acá Ahí no mando, ahí no va Chula la de partido Ya me mandaron 99 estrellas Gracias, se los agradezco Me mandaron 99 estrellas Gracias, gracias mis campeones Un abrazote Se desestima Se desestima Cris Nombre Nombre Name Chula De lujo, papá Saca de banda Para que caiga así brisita Como ven, ustedes que conocen aquí fútbol Este dentecito me gusta para que caiga brisita Se siente, se siente Ustedes que conocen aquí fútbol Muy bien ¿Va a llover? ¿O no va a llover? Ustedes que conocen bien aquí fútbol ¿Va a llover? ¿O no va a llover? A ver A ver Mis campeones ¿Va a llover o no va a llover? Este güero es un crack también Saludos Gilberto Un abrazo Carinita Rodríguez Saludos Championa Saludos Championa Caleb Caleb Saque de banda A favor del equipo De Los Rayados Les digo que este Este Climita Me gusta Para que caiga brisita Pero A ver Jesús Ah, Fernando Hilda Ortega Me mandaron a internet Gracias Fernando Hilda Muchas gracias Se los agradezco mucho Sean tremendamente bendecidos Gracias, 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 gracias Gracias Muchas gracias Como ven El partidito A mi me ha gustado Porque ha habido muchos goles Muchos goles Jesús Palomino Saludos Mi brother Saludos Mi champion Rayos Hernández Un abrazo El guarito Ya lleva el guarito La sacó él La sacó el guarito Ahorita van a jugar Una categoría más alta Más grande que estos Más grande Una No más Un año más Un año más Ya no tarda Terminar el partido El árbitro Ya no tarda Espero que no nos llueva O los que conocen aquí Los que conocen aquí saben Si va a llover O no va a llover Es más El guarito En base a tus conocimientos Llueve o no llueve No llueve Ya me dijo el pollo Que no llueve No llueve Y le creo Yo le creo Porque Pues él conoce bien Aquí Y ya estuviera diciendo Que si va a llover Y que va a caer un tormentón Saludos Miguel Medina Un abrazo Un abrazo Los rayados Van perdiendo Los rayados Pero es buen partido Buen partido Me ha gustado el partido Porque ha estado entretenido Muchos goles Los padres Están divirtiendo a gusto Nada de problemas A eso vienen A ver Miren nomás Que bonito Que bonito Hay una frase Que dice muy popular Que bonito es lo bonito Que bonito es lo bonito Saque de esquina A favor del equipo De los rayados Los rayados Que bárbaro Que buen saque de esquina Vámonos No quiso saber nada Arturo Justo ¿Dónde te metes? Arturo Justo Hoy no te castigó Tami ¿Dónde vas a arbitrar ahora? Arturo Justo ¿Dónde vas a arbitrar hoy? Arturo Justo Ahí está el guarito Dice que le cometieron La falta Cuidado Bien el portero sale Y allá va Chris El chaparrito Con el número 11 La zurdita Saque de banda A favor del equipo De los rayados Rayados Esta es categoría 2014 Y ahorita van a jugar Los 2013 Me digo que ahorita va a jugar Maya La baby Buenísima Maya Gael Un minuto Y se acaba Un minuto Y se acaba Saque de banda A favor del equipo De los rayados Y allá va Kaleb Saque de banda Ahora A favor del equipo Otra vez El equipo De los rayados Antes eran alacranes Antes eran alacranes Gracias a toda Mi gente hermosa Se acabó el partido Gracias Arturo Justo Un abrazo Ahorita regreso Miguel Medina Saludos Fernando Hilda Saludos Ignacio Saludos Que Dios nos los bendiga Bueno Voy a terminar la transmisión Con esto hermoso Bonito Bueno Camino Lo bonito Lo bonito Lo bonito Ahí está Con esto voy a terminar La transmisión La transmisión Mira nomás O la seguimos ¿La seguimos? ¿Para qué la termino? Mejor la voy a seguir ¿Para qué la termino? La voy a seguir La voy a seguir La voy a seguir La transmisión Porque Irene Esta es una categoría Y ahorita viene La otra categoría Ahorita viene La otra categoría Gael Chris Ahí está Gael Tú solo Tú solo Wow Juntos Jale Los babies Es bonito el equipo de los Scorpions Esta categoría Es más grande Esta categoría es 2013 Están grandotes Están grandotes Están grandotes Y allá está el equipo de Los rayados 2014 Y ya va a empezar el partido otra vez Vámonos Vámonos mis campeones Este es el equipo 2000 2013 2013 Si ya están grandes Ya están grandes Ya están grandes Ya están grandes Mis campeones Guau El equipo de Los rayados Contra Scorpions Vamos a ver Que tanto traen Se ve que el equipo De rayados Agarra a tu papá Hijo Agarra a tu papá Hijo Agarra a tu papá Les digo que Los equipos de los rayados Ya están más Se ve que están más formados Se ve que están más formados La verdad Si se ve De volada Si se ve Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tanto trae El equipo de Scorpions Los rayados Hay buen equipo No lo se ve De volada De volada Se ve El portero Vean Como se dice En el ámbito Futbolístico Ya trae formación Ya trae Formación Oye muchísima gente Una cosa Enchagerada De gente Vean Que bonito Que bonito Es lo bonito Que chulado Ya empezaron A gritarle Hasta el árbitro A gritarle A gritarle A gritarle como ven mis campeones el ambiente que se está viviendo aquí en la cancha se llama el futbolito el futbolito muchísima gente la verdad mi respeto bastante pero bastante gente una cosa exagerada el ambiente que se está viviendo me encanta esta categoría ya nadie quiere perder bueno ninguna pero en esta ya no ya nadie quiere perder aunque sean amistosos aunque sean amistosos y allá está mi brother José Pérez el quesadillas Pérez el quesadillas chulada toma la papá ya cayó el primero ya cayó el primero del equipo de raviados esta es su formación estos niños la verdad que el pollo va a tener que trabajar mucho con ellos mucho va a tener que trabajar mucho con ellos mucho 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 va a tener que trabajar el pollo con este equipo de escorpios aquí se va a saber realmente si bueno el pollo es buen entrenador es buen entrenador pero si los jugadores ponen toda su disposición para que sean enseñados porque pues los niños como que nunca han jugado Alejandro Gutiérrez saludos Fernando Hilda Ortega saludos Champions como que nunca han jugado los de escorpio los de negro pero el equipo de los rayados si si como no lo se ve de volada que trae formación Angelito a ver se azurda Angelito a ver Angelito toma la papá chaparrito y el niño y vámonos se va a venir el contragolpe y vámonos mi champion venga venga mi champ eso es lo bonito cuidado le pegó en el rostro cuidado tómala y vámonos nuevamente ahora quien sin miedo a lechito dice la raza de aquí sin miedo este es buen lateral este 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 tiene tiene buena finta este tiene buena finta este niño buena finta buena finta buena finta la el solo y la soltó el portero Angelito 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 y vámonos con el número 50 tiene buena finta luego luego se ve miren yo les dije luego luego se ve inmediatamente de volada la agarró y pum a la papá se la puso en la pura orilla el portero buen jugador este número 50 buen buen jugador le digo que aquí juega Amaya pero no está no la veo Amayita no la veo aquí juega Amaya con este equipo de rayados un abrazo para Onofre Jiménez donde te metes mi champ aquí estamos bro mira aquí estamos ya nos vamos mi champion un abrazote a toda mi gente hermosa sean tremendamente bendecidos se les quiere y gracias por seguir las transmisiones muchísimas gracias muy 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 agradecido ahorita voy a entrar en vivo pero a las 8 y media 8 8 y media de la noche entro en vivo primero Dios los quiero mucho gracias por seguir la transmisión me despido su amigo el champ y lo mejor de lo mejor ya va al 50 voy a terminar esta toma la papá otro que les dije papacito no 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 si es un crack este es un crabelo este 50 le pega pero sabroso bendiciones sean tremendamente bendecidos los quiero mucho nos vemos al ratito bendecido